Y eso es lo que viene a contarnos Isabel Villagar, Isabel es perito agrícola de formación, ella me dice, no digas eso, pero yo sí que lo digo porque tiene la mente estructurada, no es el primer libro que escribe Isabel, es licenciada superior en pedagogía de la voz, Isabel es cantante lírica, es pedagoga y sobre todo es una curiosa de la voz y la relación de qué ocurre con la voz y en los cantantes, en los niños, en las personas que dan un discurso, con lo cual yo creo que este libro es un libro que nos puede beneficiar a todos, los que son cantantes, los que no son cantantes, los que tienen interés por hablar en público, los que enseñan, los que simplemente hablan y nos damos cuenta de que es un libro fácil de lectura, pero al mismo tiempo es un libro que te da mucha información de cuando te falla la voz, aquellos que tenemos voz, cuando nos falla la voz, dónde podemos ir a buscar los recursos o cómo podemos reflexionar para mejorar esa voz o ver por qué no la tenemos. El libro está estructurado en tres partes y a su vez cada parte tiene sus diferentes estructuras y lo que me ha gustado mucho también es que combina toda la parte teórica, pero sobre todo también la parte práctica, hay ejercicios muy prácticos, yo he estado haciendo esta mañana, haciendo algunos de los ejercicios para... Antes de venir. Antes de venir. Con lo cual, bueno, pues os puedo decir que funciona. Y bueno, creo que es un libro que puede formar parte de tu desarrollo personal como persona, como pedagoga o como simplemente alguien que quiere mejorar sus relaciones personales, porque todos hablamos, todos nos relacionamos a través de la voz. Entonces la voz sí que importa. Bienvenida Isabel y gracias por este libro. Gracias a ti por esta presentación. A Viviana siempre le gusta hacer algo que haga sentir físicamente incómoda a la gente para que tome conciencia. Entonces, no, es una... Viviana es una despertadora de sensaciones y de conciencia. Llevamos mucho tiempo colaborando juntas. Y mira, al hilo de lo que has dicho sobre la estructura, cuando acepté el reto de escribir este libro, después de estar muchos años impartiendo formación a docentes, a actores, a oradores, y bueno, pues dijimos, bueno, vamos a poner blanco sobre negro todos estos recursos y toda esta práctica, pues claro, dije, ¿por dónde empiezo? Y bueno, pues me he traído, para que lo veáis, que una mente estructurada funciona con estructura. Y entonces mi hija tenía un rollo continuo de estos de pintar, y dije, bueno, yo en un folio no me va a caber todo. Y entonces tiré el rollo, y he traído hoy para enseñaros este super mapa conceptual, que es el libro en ideas que después he desarrollado en las páginas. Y vengo a explicar esto, porque si bien es cierto que tener una bonita voz ayuda a la persona que está escuchando a recibir de una manera más amigable o con más atención el mensaje, la estructura es muy importante. La manera en que comunicamos y decimos primero lo más importante y luego resaltamos lo que, ¿sabes? Y volvemos a las ideas principales es fundamental. Y claro, un libro, pues nos escriben dos tardes, y para mí fue este mapa fundamental, porque tienes muchas ideas, pero lo interesante es conectarlo. La idea de estructurar el libro en tres partes, una parte que ahonda en la parte más física de lo que es el funcionamiento de la voz, que es la manera en que yo entré en este mundo de la voz hablada, me pedían técnica vocal, y entonces empezamos a trabajar sobre todo cómo funciona la voz. Esa parte física es fundamental, y de hecho, sobre ella podemos incidir más de lo que pensamos. La realidad que me encuentro es que si la naturaleza nos da estas posibilidades de nuestra voz, por fisionomía, porque o tenemos una voz aguda o grave, o la voz que tenemos, la realidad que me encuentro es que utilizamos, digamos, una parte muy pequeña, muchos menos recursos de los que realmente podemos emplear. Y claro, mi trabajo está en ayudar a las personas a poner parejito, digamos, su límite natural, con su límite funcional. Si pensamos en los deportistas paralímpicos, son un claro ejemplo de esto. Ellos tienen una limitación física, pero llevan todo su potencial al límite que la naturaleza les da en un determinado momento. Y eso está en la mano de todas las personas. Yo soy una fiel creyente del potencial humano y de las ganas de superarse. Y eso no tiene límites. Eso, si uno se lo propone, al final puede mejorar cualquier competencia que se proponga. La segunda parte en la que hablo más de todo el aspecto emocional de la voz y de cómo interacciona ese mundo emocional en la voz, la considero fundamental. No hay mensaje sin una emoción subyacente. Toda comunicación tiene siempre un maquillaje de emoción. Y además, está estudiado que determinadas emociones emplean diferentes parámetros, por así decirlo, de sonido. Y tenemos que cuando estamos triste utilizamos frecuencias bajas y volumen bajo, por poner un ejemplo. Y cuando estamos alegres utilizamos una frecuencia más alta y un volumen más alto. De manera que el trabajo físico de dominar o de sentirse cómodo en todas las frecuencias y en todos los volúmenes nos ayudará a expresar nuestras emociones de una manera más honesta y más sincera. Así que esas son las tres partes. O sea, estructura, la parte física y todo el contexto emocional que rodea la comunicación. Obviamente no todos tendrán la misma necesidad. Aquí tengo amigos cantantes que la parte técnica la tienen muy resuelta, pero a lo mejor la parte de la estructura es algo que podrían mejorar. O tengo aquí a otra colega, Sara, que es maestra y a lo mejor la parte de la estructura la tiene más clara porque sabe que si no los niños no la entienden, pero tiene otras partes que puede trabajar. Y al final hago como una especie de rutinas. porque es verdad que si no conseguimos hacer unas rutinas o meterlo en nuestro día a día es difícil que se produzca un cambio. Y bueno, y luego hablas también de la dimensión por supuesto emocional, la dimensión mental de la voz, que la voz no solamente es algo que sale de aquí de la garganta, sino también del cuidado de la voz que es un poco el gran olvidado en la mayoría de profesiones. La mayoría de gente no... desde mi punto de vista la voz es la inteligencia máxima cuando a mí por ejemplo me atan las manos y yo hablo totalmente diferente. Quiero decirte, necesito de mi cuerpo y de mi expresión y de mi corporalidad para poder emitir el mensaje de una manera más ordenada, más tranquila, más precisa. Con lo cual el cuerpo es muy importante fuera de lo que sería. Entonces, muchas veces la gente aísla la voz como una cosa que solamente es algo para el otorrino. pero bueno, yo creo que ahí el poder conjugar las diferentes dimensiones de lo que es la voz es muy interesante porque creo que lo vamos a tener mucho más en cuenta a partir de ahora.